Muy buenas noches, ¿qué tal María? Bienvenidos a todos un día más a la azotea, hoy con la visita de dos jóvenes políticos. No son de la misma formación, pero sin embargo, vienen juntos y no han puesto ningún impedimento. Eso es. Y por cosas que pasan hoy en día, pues uno puede estar aquí con nosotros en el plató y la otra no. Pero va a estar, va a estar con nosotros de otra manera. Hoy suben a la azotea... Víctor Camino. Víctor Camino y... Y Bea Fanjul. Bea Fanjul. Víctor, bienvenido. Bienvenido. Y aquí está Bea. Muy buenas. Pasa por aquí. Víctor. Ahí está Bea, por ahí. Bea, ¿y qué estamos viendo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Bueno, es que resulta que Bea, hoy, has dado positivo en coronavirus. Claro, estas son cosas que pasan. Lo primero de todo es preguntarte qué tal estás, aunque lo estamos viendo. No, estoy bien. Es verdad que me he levantado un poco pachucha y por eso he decidido hacerme una prueba. No hay más porque si no era un poco irresponsable acompañaros hoy sin saber si podía estar o no o podía contagiaros. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Yo creo que ya estamos todos más que acostumbrados a esta nueva vida. Bueno, y así lo estamos haciendo y así vamos a seguir. O sea, que te vamos a tener aquí con nosotros durante todo el programa. Y lo estábamos diciendo al principio. A vosotros cuando os propusimos venir juntos del Partido Popular, del Partido Socialista, hoy precisamente que estamos viendo que cuesta tanto que en el Partido Popular y en el Partido Socialista se pongan de acuerdo. Hoy parece que se ha producido esa llamada entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. ¿Qué? ¿Vosotros cómo lo estáis llevando? Bueno, pues con completa normalidad, ¿no? Yo creo que nos llevamos bien, Bea, y al final reivindicamos también el derecho a no estar de acuerdo en todo, pero a llevarse bien, a defender un poco también que hayan esos espacios aires de nuestras fronteras y de entendernos. Si no, ¿cómo vamos a entender lo que pasa ahí fuera, lo que pasa fuera de nuestras fronteras partidistas? Claro. Pero Bea, ¿por qué es tan complicado y tan difícil ver siempre a alguien? Tú, por ejemplo, representas al Partido Popular, Víctor representa al Partido Socialista. Esto es como misión imposible a veces, ¿verdad, Bea? Bueno, yo creo que nuestra generación no. De hecho, Víctor, antes de ser proclamado presidente, organizamos una cena. Los jóvenes de Ciudadanos, el presidente Saliente Omar, que tuvo el detalle de presentarnos a Víctor para conocerlo en persona antes de nombrarlo presidente. Y bueno, pues para nosotros es algo normal y corriente, ¿no? O sea, si no nos tenemos ese respeto personal, difícilmente nos vamos a tener un respeto político. Entonces, bueno, creo que es nuestra obligación. Estamos encantados. A mí el poder debatir o pasar un rato con Víctor, pues me parece un privilegio, me parece una oportunidad. No solo para mí, sino para todos los jóvenes. La política más adulta, pues bueno, estamos en un momento de crispación, de tensión. Que bueno, que nosotros intentamos no trasladarlo, por lo menos a los jóvenes, en un acto de responsabilidad y de generosidad. O sea, claro, que nos digáis que os habéis ido juntos de cena, realmente es que nos suena a chino, Víctor. O sea, ¿cómo fue esa cena? ¿Cómo la encaráis? Vosotros veis como un grupo de amigos, salen algunas cosas de política, ¿cómo son esas cenas? Se habla de todo, es distendido, pero bueno, madre mía, yo cuando llegué al cargo, antes de ser proclamado secretario general de Juventud de Socialistas, vamos, cene con mucha gente y creo que es muy positivo hacerlo también con personas como Bea, hacerlo con personas también de Ciudadanos, de Podemos, de Esquerra Republicana, de todos los partidos políticos, porque representa que hay personas detrás de lo que se ve en la política, que tenemos empatía, que conocemos que esto es duro y que necesitamos transmitir esa visión joven de acuerdo. Ahora mismo yo creo que lo revolucionario es acordar, lo rebelde ahora mismo es pactar. Desde luego, oye Bea, ¿cuándo os conocéis vosotros? ¿Cómo es ese primer encuentro entre los dos? Eso fue seguramente unas semanas antes de que se celebra su congreso, porque además nosotros, siempre por respeto, el anterior presidente Omar fue al congreso en el que yo entraba como presidenta y al que se iba Diego Vago. También hay que tener en cuenta que es verdad que Omar y Diego son diputados nacionales también y creo que es muy conocido esa amistad que tenían. Entonces, bueno, pues fue en esa escena, la idea es mantener esas escenas de manera más o menos periódica, si nos podemos ver una vez cada dos meses, eso ayuda mucho en las relaciones, incluso a entender al adversario político y darle un poco de humanidad en el sentido que no somos perfectos, que también tenemos derecho a equivocarnos, que tienes que saber cuándo se hace sangre, cuándo no se hace sangre, porque todos podemos cometer errores y darnos ese, digamos que esa bocanada de aire que muchas veces necesitamos, ¿no? Porque estamos también sometidos a mucha presión, evidentemente pertenecemos a partidos distintos, Víctor está, estáis en el gobierno, nosotros estamos en la oposición, la política que se hace es totalmente distinta, entonces, bueno, pues creo que estas cosas, sobre todo las cenas o las comidas, que es un ambiente mucho más distendido, acerca muchísimo más a las personas y la política a la calle. Acabamos de ver, Bea, justo, un tuit tuyo en el que despedías al antiguo secretario de la Juventud desde el Partido Socialista, de una manera muy normal, y además decías que lo estabas acompañando, claro, vosotros os vemos, pues que sois jóvenes, normales y corrientes, que podéis incluso cenar juntos, os imaginamos incluso llegando a acuerdos, si vosotros fuéis políticos, pero, fuéis políticos me refiero, si estuvierais ahora mismo a cargo de vuestros partidos, si fuéis Pablo Casado o Pedro Sánchez. Pero, ¿vosotros creéis que eso lo vais a poder mantener, así como estamos viendo ahora mismo a los dirigentes de vuestros partidos? ¿Se podrá mantener en el futuro? Bueno, creo que sí, debemos dar una lección generacional. Es cierto que nuestro objetivo al final es que entre mucha más gente a política, ¿no? Que mucha más gente joven pueda romper esas barreras y pueda aportar esa visión generacional a las políticas, tanto de gobierno como de oposición. Y es importante que mantengamos esa relación, pero para que mucha gente joven vea que realmente hay espacios para participar y que no es algo bronco todo el rato, sino que hay espacios de distensión, que hay espacios de congresos o de encuentros donde también pueden entrar gente que no coincide con tu forma de ver el mundo, pero al final todos vivimos en él. Yo, vamos, yo lo decía siempre antes de, en campaña, cuando yo estuve en primarias para entrar a secretario general de las Juventudes Socialistas, comentaba que a mí lo que me gustaría pactar, por ejemplo, cuando me preguntaban sobre la república, es una república con las nuevas generaciones del Partido Popular y se reían, ¿no? Y decía, bueno, es que si no, no podemos encarar ningún reto del futuro, ¿no? No podemos generar ningún espacio de acuerdo. Habrá que empezar, al menos por llevarse bien, por tomarse una cerveza, por tomarse un café y por acercar posiciones personales. Somos personas, no somos, y sobre todo nosotros, somos gente joven que tenemos nuestros amigos que son de derechas, de izquierda, de ultraizquierda, de ultraderecha, y tenemos que lidiar con ello día a día. ¿Por qué en la política no pasa lo mismo? Claro. Pero desde luego que es verdad que, volviendo a ese tuit, Bea, llama la atención, sobre todo cuando sería lo más normal felicitar a alguien que trabaja también en lo mismo que tú por el nuevo cargo que le han dado, ¿verdad? ¿Por qué llamó tanto la atención ese tuit? Bueno, yo creo que vivimos en un momento, ahora, que está todo tan polarizado, que hay tanta crispación, que el que yo vaya al Congreso de Juventudes Socialistas, pues llama la atención. De hecho, a mí me llegaron a decir, ya es el nuevo pacto del PP con el PSOE, me lo echaron muchísimo en cara, yo algunos mensajes se los mandaba Omar, pues me reía, ¿no? Yo sabía y era plenamente consciente que al poner ese tuit, pues iba a tener algunas reacciones negativas, pero bueno, al final lo hacemos porque, es lo que decía Víctor, ¿no? Es que no depende de nadie más que de nosotros, ¿no? Ni siquiera de nuestros partidos, va a depender de lo que quiera hacer Víctor y lo que quiera hacer yo, y de nuestra forma de ser y la forma de entender que tenemos la política. O sea, ellos tuvieron ese gesto con nosotros, lo mínimo que podíamos hacer era hacerlo. De hecho, es bastante habitual, yo tuve el Congreso de Nuevas Generaciones del País Vasco, que me sorprendió bastante, pero vinieron juventudes también socialistas, juventudes del PNV, y no digo que me sorprendiera porque viniesen, sino porque se quedaron todo el Congreso, que normalmente siempre se va al discurso del presidente o a la clausura, ¿no? Y ahí aguantaron estoicamente todo el Congreso, que evidentemente irá a esos espacios en los que uno no piensa igual, tienes que escuchar cosas que te darían ganas de contestar, ¿no? Evidentemente, pero que es un esfuerzo, ¿no? Y es un gesto de generosidad. Con lo cual yo creo que esto se va a mantener en los próximos años. Mi obligación es que a las nuevas generaciones, a la gente más joven que venga todavía del Partido Popular, te hablo de esos chavales que con 16, 17, 18, pues le sigamos inculcando esta manera de hacer política bajo el respeto, ¿no? Claro, pero ¿vosotros por qué pensáis? Porque ahora también se lleva mucho tiempo diciendo, y sobre todo estamos oyendo a históricos de ambas formaciones, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se dice que cuánto bien le haría a España que los dos grandes partidos, que son los vuestros, llegasen a acuerdos, pero a acuerdos de verdad, reales, que nos permitiesen avanzar. Y sin embargo, lo que estamos viviendo es que cada vez hay más polarización. Y lo estábamos diciendo vosotros, ¿por qué pensáis que pasa eso cuando se oye tanto el mensaje de la Unión? Y vosotros también lo tenéis, y los históricos también lo tienen. ¿Por qué cada vez tenemos la sensación de que es más polarizado todo? Bueno, yo creo que ahí sí que es cierto que se tiende la mano muchas veces, que desde el gobierno de España sí que se intentan generar pactos, y también desde la oposición, pero los canales de interlocución a veces fallan. Creo que vivimos en una situación donde cada día es apocalíptico, cada día hay una nueva historia, un nuevo tuit que comentar, ¿no? Como veíamos y como decía Bea con el tema de su tuit sobre el Congreso de Juventudes. Creo que la política tiene que calmarse. Y ya no es una cuestión de acuerdo únicamente entre las dos principales fuerzas políticas, sino es un acuerdo en todos los espacios, dentro de la oposición, dentro de los gobiernos. Tiene que relajarse todo. Y para eso hace falta que, obviamente, la situación pandémica pueda avanzar, pero también que entendamos que en un momento tan crítico como el que hemos vivido, no podían haber desacuerdos día sí día también, sino tiene que haber un espacio de encuentro. Yo espero que si Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones, o las juventudes de los diferentes partidos políticos o de las diferentes organizaciones pueden tener una capacidad de incidir en la política, lo hagan para sentarse y acordar. Y eso será lo mejor que puedan dar. A mí siempre me lo han enseñado en Juventudes Socialistas que esto es un acuerdo permanente. Nosotros acordamos diariamente, día a día, nuestras posiciones y con nuestra gente también. Tenemos que convencerles de que la política es útil. Pues hagámoslo mostrando ese ejemplo. Y ya digo, si tenemos esa oportunidad que la vamos a tener, vamos a intentar hacer un acuerdo no solo con fuerzas políticas o con juventudes políticas, sino también con sociedad civil que trabaja diariamente y que de momento ve la política como un problema y no como una solución. Cuando realmente se incorporan su visión desde la sociedad civil, desde los agentes sociales, podrán realmente transformar la realidad. Bea, pero no sé si estáis conmigo, Bea y Víctor, que en estos momentos la política actual está más centrada en la persona, en el político, que digamos en el partido en sí. ¿Tenéis esa sensación, Bea, Víctor? No, ¿a qué te refieres? Que hay más personalismo que otra cosa. No, yo creo que... A ver, también hay que entender que la política ha cambiado en el momento que nosotros estamos acostumbrados a una España bipartidista. Entonces era lo que había, ¿no? Digamos que los debates, los consensos eran mucho más fáciles. En el momento que empiezan a aparecer varias fuerzas políticas, tanto a la izquierda como a la derecha, se complica más el hecho de sentarse a, digamos que, a debatir las cosas, a intentar generar consensos, ¿no? También es verdad, Víctor, que yo creo que, y te lo digo con todo el cariño y con todo el respeto al mundo, yo creo que al gobierno de España, al presidente del gobierno, le falta un poco de generosidad a la hora de intentar, pues, coger la mano, entre otras cosas, al principal partido de la oposición. Nosotros en numerosas ocasiones hemos intentado hablar y pactar sobre muchísimos temas. Que ahora trae, Víctor, ni de colla, pacto contigo una república, ¿sabes? A ver, había que intentarlo, había que intentarlo, pero bueno. Pero con todo el cariño eso es una línea roja que, como buena tía del PP, te puedo garantizar que no va a suceder. Queda tiempo para, bueno, nos queda un poco de tiempo para acercar posiciones. Pero es cierto que, a ver, nosotros tenemos que intentar, pues, acordar cuestiones básicas y ahora hay una que está en la mesa que es la reforma laboral, por ejemplo. Una reforma laboral que va a beneficiar las condiciones de la gente joven. Pues ahí es cierto que podríamos ver si llegará algún acuerdo, salirnos también de nuestras propias fronteras, ver dónde lo está haciendo mal incluso el Partido Socialista o dónde lo hace mal el Partido Popular. Ser también críticos y exigentes, como debería ser la política actualmente. Como debería ser. Con la actitud que os vemos, con cómo os dirigís el uno al otro, claro, nos da muchísima esperanza, pero es que nosotros hemos querido salir a la calle para ver, y no solo nosotros, en las encuestas que estamos viendo todos los días ya están las valoraciones de los dirigentes de vuestros partidos. Pero hemos salido y hemos preguntado. Y así es, ¿cómo ven los jóvenes la política y a nuestros dirigentes actuales? Que se dejen de tantas mentiras, tantos rollos, tanta tontería y que empiecen a hacer las cosas como deben hacer. No me parece normal tanta política y tanta historia cuando estamos en mitad de una pandemia mundial y la gente sigue haciendo lo que le da la gana. Pues en principio ser un poco más naturales y más cercanos, ¿no? Algo se piensa en nosotros, pero no en lo que deberían. Nos estamos encontrando con jóvenes de 25, 26 años que no han hecho nada más que vivir de la política. Entonces, ¿qué empatía van a tener con la gente que se está levantando todos los días, las 6 de la mañana, para trabajar? Yo creo que no se está pensando en nadie. Están pensando en salvarse ellos mismos lo que se supone que tienen que hacer, pero no creo que estén haciendo lo que tengan que hacer. Porque la vida para mí es política, no puedes no ser apolítico y todo eso. Cada decisión que tomas, cada cosa que haces en tu vida, yo creo que es política. En plan, vivir más o menos nuestro día a día, en plan, que se pongan en nuestra piel y entendernos mejor. Y entonces ya así poder opinar sobre cómo es nuestra vida, nuestro estilo de vida y ya conectar mejor con nosotros. Adelante, María. Es tremendo. Es tremendo lo que están diciendo. Es... Yo... Hay una cuestión que debería corregirse. Somos personas normales también. O sea, a mí me podrían coger también el micrófono y preguntar por qué hemos vivido también lo que cuestan las cosas, lo que cuesta también enfrentarse a un empleo que no está bien remunerado, hacer 40 horas y cobrar 300 euros. En mi caso, cuando empecé a trabajar, ¿no? También ver que la formación no se adecua al modelo productivo. Y al final, somos personas que hemos optado por hacer política, pero por una cuestión de vocación y de servicio público. Y eso se tiene que ver. Y es cierto que tenemos que hacer mucha pedagogía y tenemos por eso que bajar a las calles. Bajar a las calles, escuchar a la gente y también tener ese estoicismo de que nos digan todo lo que piensan y poderlo contestar con tranquilidad. Y pedir eso, empatía, para que entiendan que el ejercicio de la política también es difícil porque tienes que generar muchos puntos de encuentro y, sobre todo, tienes que ser reivindicativo a la hora de trasladar todas esas propuestas que vas cogiendo desde tu militancia, desde la calle, a esos espacios donde se toman las decisiones y desde donde realmente se pueden cambiar las cosas. Yo tengo esperanza, siempre la política y siempre la he tenido, pero es cierto que tenemos que, pues, ya no sé si hacer más cenas, menos cenas, sino salir a las calles, incluso salir a la calle juntos, todas las puertas políticas, para ver qué podemos hacer por nuestro país. Vea, ¿pero creéis que es habitual ya esta percepción tan negativa que tienen los ciudadanos con respecto a la política y a los dirigentes? Bueno, yo creo que llevamos unos años que sí, o sea, la política está muy denostada, ¿no? Pero también es verdad que hay unos falsos mitos. La mayoría de la gente joven que está en política es que no cobran duro, o sea, es que lo hacen por una vocación y lo que sacrifican es mucho más de lo que están ganando, ¿no? O sea, sacrifican tiempo con la familia, sacrifican tiempo con los amigos, sacrifican su dinero porque muchas veces se tienen que trasladar de una provincia a otra, se tienen que pagar el hotel, la gasolina, el coche, etc., ¿no? Y lo hacen por un amor a mejorar esta sociedad, ¿no? También creo que es verdad que a los políticos, o a muchos de ellos, falta naturalidad. Y me dejáis que haga un paréntesis, que yo creo que es uno de los éxitos que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la manera de hablar en la que le entendía absolutamente todo el mundo, ¿no? Que muchas veces nos pegamos un lío a la cabeza de intentar explicar las cosas cuando somos normales. O también es verdad que tenemos algún perfil en varias formaciones políticas, ¿no?, de gente joven que parece que ha crecido mayor, ¿no? Creo que Víctor y yo es verdad que los dos reflejamos esa naturalidad propia de chavales de 30 años, de 20 y pico años, y que además estoy segurísima que si Víctor y yo nos ponemos a hablar de los problemas de los jóvenes, acertamos o coincidimos en el 99% de las cosas, porque no se trata de ideología, ¿no? Se trata de los problemas del día a día que tienen los jóvenes. Bien lo decía Víctor, que cuando empezó a trabajar empezó cobrando 300 euros. Pues a mí me pasó lo mismo, 600 euros, un poquito más, Víctor. Víctor, pero es verdad que trabajamos jornadas de 10 horas con ese miedo de me van a contratar, voy a seguir en prácticas. Al final todos hemos pasado por eso, ¿no? Y si nosotros hemos decidido dar un paso adelante y estar en política de una manera o de otra, yo ahora mismo, bueno, pues estoy en el Congreso y es verdad que es una situación mucho más privilegiada, ¿no? Pero también la gente tiene que entender que ser la única diputada del PP por el País Vasco es algo muy difícil y que cuesta, ¿no? Y más entrando, habiendo entrado con 28 años, que eres perfectamente consciente que no tienes la experiencia acumulada que puedan tener personas que llevan 20 años, 30 años en el negocio, ¿no? Vamos a decirlo así. Pues nosotros también lo pasamos mal y tenemos que esforzarnos mucho y tenemos que intentar aprender a unos ritmos agigantados. Nuestros errores son públicos y evidentemente somos humanos, pero es verdad que yo creo que la gente a veces se deja llevar por los targets que se han implantado en la política de hoy en día y no quieren ver más allá, ¿no? Pero fíjate, fíjate Bea, porque hemos salido a la calle y hemos visto todavía otras cosas que es la realidad de los jóvenes hoy en día. Vamos a ver cuánto conocemos de política los ciudadanos, vamos a ver lo que conocemos y lo que no conocemos en este reportaje. ¿Sabes cuándo son las elecciones en Castilla y León? Eh, no. ¿Y quién conforma el gobierno de coalición? Menos aún. ¿Y quién es la secretaria general de Podemos? Eh, Yolanda Díez. Yone Belarra. ¿Quién es el secretario general del Partido Socialista? ¿Sabrías decirme quién es? El secretario general mismo, ¿no? ¿Y el presidente del Partido Popular? El presidente se supone que será Casado. ¿Estás interesado en política? Eh, no. La verdad que no. ¿Por ejemplo, sabrías decirme...? No voy a pasar un poco de ella para no cabrearme ni nada. ¿Sabrías decirme qué partidos políticos conforman el gobierno de coalición? No. ¿Y de la fecha de las elecciones en Castilla y León? Tampoco. No sé ni lo que se ha comido en coalición, sinceramente. Sí que ni idea. Es que nosotros hemos salido a la calle y hemos visto eso. Vosotros tenéis esa sensación y los jóvenes realmente pasan absolutamente o no quieren saber. Pero yo tengo siempre una empatía enorme a toda la gente a la que se la ha entrevistado, por ejemplo, y a toda la gente que pasa de la política. Una empatía por una cuestión básica. Porque es cierto que a veces la política ha pasado de nosotros, como personas jóvenes, ¿no? Entonces, la democracia debe acercarse otra vez a la gente joven, ¿no? No es la gente joven la que vaya a decir, no, es que me acerco a la política, que es lo lógico. Pero cuando ha habido una ruptura de la conexión entre juventud y política, ahora es un momento de recuperarla. Por eso nuestras formaciones tienen que hacer un gran ejercicio de acercarse, no pensarnos que somos más listos que nadie. Nosotros estamos sirviendo a la gente o debemos servir a la gente y tenemos que conseguir que se vea la política como útil. En el momento en el que no se ve como útil porque los empleos continúan siendo precarios o no hay acceso a la vivienda, ahí es donde tenemos un problema. Vamos a cambiarlo. Vamos a intentar meter esa mirada generacional, hacer un pacto intergeneracional y conseguir llegar a más acuerdos en estos términos. Pero todo parte por lo que decías, ¿no? Salir a la calle, todos los políticos de la generación, estar en contacto con la gente. Tener amigos fuera de política hace mucho y es cierto que llevamos un ritmo tremidante, pero a mí me gusta siempre llamar a mis amigos, preguntarles y mis amigos no se cortan un pelo, ¿eh? Yo lo saludo desde aquí de decirles, mira, decidme todo lo que penséis porque eso ayudará también a que consigamos realmente ser conscientes de lo que pasa ahí fuera. Pues mira, tenemos a alguien más que saludar. Tenemos que saludar a Santiago Sahues, que es alguien que vamos a hablar en la... porque vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar con él, pero antes vamos a saludarle, lo estamos viendo ahí. Santiago, bienvenido. Es estudiante de Ciencias Políticas y Derecho, va a estar con nosotros también esta noche y va a tener la oportunidad de hablar con Bea y con Víctor. ¿Qué tal estás, Santiago? Hola, buenas tardes desde Barcelona. Pues muy bien, escuchando con gran alegría este debate. Con muchas cosas que decir, ¿no? Nos imaginamos. Bueno, alguna me gustaría decir, sí. Bueno, pues ahora nos cuentas. Antes, Publi. Exacto. Volvemos enseguida en la azotea. Seguimos en la azotea de 13 con Bea Fanjul, con Víctor Camino y habíamos dejado antes de irnos a publicidad... Venga, estamos. Claro, tenemos que saludar a Santiago. Estamos con las juventudes del Partido Socialista, del Partido Popular y estamos hablando con Santiago Saúl, Santiago desde Barcelona, que es futuro analista político, porque puede ser que tú, que estás estudiando Ciencias Políticas, acabes analizando la política. Aquí estamos viendo un mensaje claro con Víctor y con Bea, que es que la política necesita un cambio, necesita acercarse más a la gente, conectar más con la gente y pactar y entenderse entre los líderes que vayamos a tener. No sé si tú, como estudiante de Ciencias Políticas, estás de acuerdo. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Según de todo, hay veces en la política que importan más las convicciones que los pactos. Evidentemente, el Partido Socialista, que es un partido más socialdemócrata, y el Partido Popular, que estaría situado más en el ámbito conservador, quizá una reforma laboral no puede pactar juntos, pero asuntos de Estado, como lo que está sucediendo ahora en Ucrania, o asuntos de ámbito territorial, sí que pueden llegar a ser pactados. Respecto a lo que decíamos antes, o lo que comentaban los invitados, a veces la política no tiene que tender tanto a acercarse a los ciudadanos, sino que dejar a los ciudadanos que tomen las decisiones por sí mismos. Recordemos que el político tiene que entrar allá donde los asuntos sean públicos. Y hay muchos asuntos que tendrían que ser privados, que hoy están siendo ocupados por el Estado. Quizá deberíamos cambiar un poco eso. Dejar que la política apretara mucho y abarcará menos. Santiago, ¿y crees que la política de ahora, la actual, se va a parecer a la política del futuro, dentro de unos años? ¿En qué cosas van a cambiar? Bueno, yo creo, sinceramente, que la política va a ir abandonando un poquito cada vez más el parlamentarismo, muy a mi pesar, porque yo soy gran fan del parlamentarismo, sobre todo del parlamentarismo inglés. Y se va a convertir en una política de despachos, de pactos a puertas cerradas, de acuerdos extraparlamentarios, básicamente porque cada vez la política ocupa más asuntos y en aras del principio de celeridad necesitan pactar antes de poder debatir y convencer en el ámbito parlamentario. Creo que es algo que no debería suceder, pero inexorablemente creo que va a ser así. No sé si estás de acuerdo, Víctor. ¿Vamos a cambiar nuestro modelo? Bueno, yo creo que sí que es cierto que ahora se está mediatizando la política, siempre ha sucedido, ahora está en las redes, vemos que hay grandes cambios, pero una cosa que sí que a mí me gustaría reivindicar, que la política creo que sí que tiene que estar en el día a día de la gente, la gente la tiene que notar, porque al final la política es lo que puede solucionar que haya unos altos precios del alquiler, ¿no? Y con ese bono joven de 250 euros para las personas jóvenes que no pueden lograr emanciparse por sus salarios, pues eso afecta al día a día y hace que al menos te vayas a dormir luego un poco más feliz, ¿no? Porque tengas una vivienda un poco más digna. O el hecho de la compra o el hecho de firmar un contrato de trabajo, saber que no te están tomando el pelo. Yo creo que la política sí que debe estar en esos espacios y debemos recuperar la calle y los políticos debemos salir mucho más porque al final representamos esas cuestiones. Y hay gente que quiere hacer su día a día normal y no quiere saber nada de la política, pero quiere que la política tenga importancia, ¿no? O sea, les ponga como prioridades a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es de soluciones. Exactamente. Y por eso tenemos que trabajar en ello, bajar al barro, que es lo que se suele decir. Bea, ¿estás de acuerdo? Que te estaba viendo ahí muy interesada, escuchando a Víctor y también a Santiago. ¿Estás de acuerdo con lo que se estaba comentando? Bueno, vamos a ver, es que yo no me atrevería a sacar la bola y hacerte una valoración de cómo va a ser la política dentro de unos años. Yo lo que veo es que evidentemente la forma de hacer política ha cambiado, pero porque la vida de las personas también ha cambiado. Antes no existían estas tecnologías, la facilidad de conocer a personas a través de redes sociales. O sea, que decir, todo esto cambia el día a día de la gente y evidentemente cambia la política española porque no podemos olvidar que la política al final se trata de llegar a todas las personas de la máxima rapidez posible y tenemos que ir adaptándonos a eso. Con el tema del parlamentarismo, yo creo que el parlamentarismo nunca se va a perder. Otra cosa es que ciertos dirigentes políticos decidan no sentarse a debatir y a tratar de generar un debate sano y de consensuar acuerdos, sino que lo hagan por la puerta atrás. Pero eso yo no creo que sea una nueva modalidad. Yo creo que hay responsables en cuanto a esa toma de decisiones y que son sumamente personales e incluso creo que no tienen unas siglas detrás, porque detrás del Partido Socialista o del Partido Popular tienes a muchísimos políticos muy distintos entre ellos, incluso la manera de hacer política. No lo sé, no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar dentro de unos años, pero evidentemente estoy de acuerdo con Víctor en que la política tiene que estar en el día a día de la gente. También estoy de acuerdo contigo, Santiago, en que no podemos gobernar la vida de los demás y que no creo que tengamos que ser unos políticos paternalistas, sino que tenemos que darles la bandera de la libertad de poder tomar sus propias decisiones y nosotros intentar recoger esas necesidades o estar a la altura de poder dar esos medios para que puedan realizarse como personas. Bueno, hasta aquí parece que hay más puntos de unión entre todos que de desencuentro. Una cuestión respecto a lo del parlamentarismo, respecto a la nueva política que se hace también en redes. Es cierto que la política de redes, la política también más mediatizada, tiene resultados efímeros. A una semana vista luego no se recuerdan esos debates. Cada semana es una cuestión nueva. Y el parlamentarismo conserva al final los grandes cambios o los grandes acuerdos. Y aunque cueste más explicarlo, aunque parezca que el parlamentarismo puede ser aburrido, realmente es lo que cambia la vida de la gente. La vida de la gente lo cambia el BOE, aparte también luego de todos los agentes privados, públicos, que conviven entre sí. Pero lo cierto es que esos cambios perduran. Y el debate o el tuit de la semana, a los tres días, ya no tiene ninguna repercusión. Por eso hay que reivindicar. Yo reivindico el parlamentarismo, las instituciones, pero es cierto que esos parlamentos y esas instituciones tienen que cambiar los modos de comunicar para llegar a mucha gente. Porque, como hemos visto, a las personas que entrevistaban no tenían ni idea de quién era el secretario general del Partido Socialista, que es el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. Entonces, habrá que ver cómo conseguimos que la gente sepa de política. Se interese. Pero no de obligado cumplimiento, no hay que hacer una crítica o estigmatizarle, sino, oye, vamos a ir a esos espacios. Y lo vamos a hacer desde diferentes visiones. Yo coincido con la defensa del parlamentarismo, como comentaba Santiago, pero también creo que las instituciones debemos no hacerlo mirar. Santiago, sobre la política actual, ¿tú crees que faltan referentes, como ha habido durante años atrás? Yo creo que sí, faltan referentes. Y faltan referentes porque creo que a los políticos actuales les faltan convicciones ideológicas. Y claro, convicciones tan efímeras, pues hacen que aquellas personas con las que nos vemos reflejados quizá se caigan de nuestro pedestal. Entonces, referentes como lo fueron, y quizá es una pero grullada, pero como lo fueron Adolfo Suárez, estuvo poco tiempo en la política, tuvo en la política democrática, tuvo un objetivo claro, conciso, y cuando vio que ahí ya no ni pinchaba ni cortaba, se fue. Yo creo que necesitamos dirigentes convencidos de sus capacidades, convencidos de su liderazgo, convencidos también de sus propias convicciones, dirigentes predispuestos a convencer y, sobre todo, predispuestos a ser convencidos. Yo creo que ese es el tipo de dirigentes que podrían ser referentes de los jóvenes actuales. A ver si nuestros invitados pueden llegar a ser nuestros referentes algún día. Ojalá que sí. Oye, Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dicho lo que se estudia hoy en Ciencias Políticas. Y yo no sé si, de lo que estudiáis precisamente, de lo que se dice en vuestra facultad, podrías darnos algún consejo para estos jóvenes políticos, que son los que encabezan, recordamos, las juventudes del Partido Socialista, del Partido Popular, los grandes de nuestro país. ¿Qué consejos les podrías dar? Sí, bueno, sobre todo eso, que no traicionen sus ideales, que sean coherentes consigo mismos, que haya veces que es mejor ser buen político que tener éxito en la política, que son cosas muy diferentes. Y que cuando terminen su vida pública puedan mirar atrás y saberse coherentes consigo mismos. Y nada, sobre todo prudencia y muchísima humildad, que hay veces que no lo sabemos todo y más vale que regule su vida ciudadana que no el político. Muchas gracias. Santiago, antes de que te marches, ¿sigues teniendo como objetivo ser presidente del gobierno? Cuando tenías tres o cuatro años era una de las cosas que pensabas, ¿no? Eso ha habido un chivatazo por ahí, pero no, yo últimamente prefiero dedicarme al sector privado y tener esto más como ocio o por el amor al saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Claro, estaba diciendo, Santiago, la diferencia entre tener éxito en la política o ser un buen político. Yo no sé qué pensáis vosotros cuando alguien que ha estado tan arriba en política, como Pablo Iglesias, este fin de semana le oíamos decir algo que al final os incumbe a todos. Algo como esto, vamos a recordarlo. Y yo ya no soy político, puedo decir la verdad. Cuando escucháis a alguien decir que las relaciones internacionales es una cuestión de ideología, no les creáis. Claro, ya no a lo que ha dicho de si las cuestiones internacionales son... Ya no eso. Yo ya que no estoy en política puedo decir la verdad. A ti, Víctor, como cabeza de las juventudes del Partido Socialista, alguien que ha sido vicepresidente de nuestro gobierno, que diga eso. Yo ya como no estoy en política, ¿ahora puedo decir la verdad? Bueno, antes se ha dicho algo muy interesante, que es cierto que tenemos que tener más humildad. Yo haría una gran revolución de la humildad. Hay que saber en qué espacio estás, hay que saber sobre todo el favor que haces con tus declaraciones y creo que, bueno, aquí al final se trata de ser honesto siempre. Y quien es honesto siempre no está mintiendo todo el rato, ¿no? Y estando en política o fuera de la política. Por lo tanto, pues creo que esas declaraciones hacen un flaco favor a los que continuamos haciendo política, porque yo creo que también una persona como Pablo Iglesias va a continuar haciéndola en distintos espacios, ¿no? Por lo tanto, veo que le hace un flaco favor. Le hace un flaco favor también a su formación, a Unidas Podemos o al gobierno, que están trabajando para contar siempre la verdad y para conseguir que la gente crea en la política. Es una cuestión de lo que hablábamos antes, la política del tuit, la política de la declaración, desafortunada o afortunada, que quedará la semana que viene, no nos acordaremos, y aquí continuarán la vicepresidenta o el presidente transformando el país y él pues creo que ahora va a hacer un podcast. Estupendo, está en su derecho, pero que deje a la política gestionarse y que deje a la política decir la verdad siempre, con humildad, ¿eh? Por favor. Víctor, vamos a conocer también ese momento en el que decidís dedicaros a la política. No sé si esto fue tema de conversación en casa, pero cuando llegas allí a tus padres y dices quiero dedicarme a esto, ¿cómo lo reciben ellos? Pues ellos me dijeron que, vamos, que no. No, no, es un consejo. No, no, y mi historia es particular porque mi prima mayor pues se decidió afiliar a las juventudes socialistas de su pueblo, yo tenía ahí 13 años, no tenía la edad para afiliarme. En Valencia todo esto. Era en un pueblecito de Valencia. En un pueblo de Valencia tu prima, tú en Valencia. Yo en Valencia, yo me afilié en Valencia años después. Pero al principio, claro, yo quería entrar en política, quería ver pues cómo funcionaba aquello, porque también pues hacías amigos, conocías gente y, bueno, mis padres me dijeron que, vamos, que ni de broma ni menos con 13 años. Luego ya con 18 años, pues ya traspasas la puerta de la agrupación, conoces a gente extraordinaria y ya lo entienden. Lo van entendiendo después, ¿no? Cuando un día, y esto es una anécdota que siempre recordaré, ¿no? Cuando yo iba haciendo campaña con la que es ahora vicealcaldesa de Valencia por mi barrio, ¿no? Que es también joven, Sandra Gómez, íbamos por la calle y de repente nos encontramos a mi padre. Mi padre no la conocía. Y nada, estuvimos pues haciendo campaña con ella y se la presenté. Y a los tres meses, ella se convierte en la primera concejal de policía, ¿no?, del Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2015. Y claro, mi padre es policía local. Entonces ahí mi padre se da cuenta, ¿no?, de que la política importa para algo y de que realmente, pues su hijo no está únicamente haciendo campaña, sino que también está ideando un modelo de ciudad y un modelo de política. Y ahí es cuando mis padres pues hicieron click, ¿no?, y dijeron, bueno, está haciendo algo, ¿no? Y a tu padre orgulloso. Sí, sí, están contentos. Pero es cierto que han visto, sobre todo estos últimos meses, Bea lo sabe que me he enfrentado a unas primarias y que me he hecho, pues eso, 15.000 kilómetros recorriéndome toda España para convencer. Y mis padres pues alucinaban. Me llamaban todo el rato. Yo no podía responder porque había muchos mensajes. Y bueno, y tengo la suerte de que igual mañana les puedo volver a ver, vuelvo a Valencia en un impas, ¿no?, para abrazarles y para también que entiendan que esto es duro, pero que es bonito. Que Bea nos diga también cómo fue su momento en casa cuando lo contó. ¿Cómo fue? ¿Lo viviste parecido al de Víctor? No, y es que tuve una historia bastante peculiar porque yo me afilié con 18 años. Es verdad que las condiciones en el País Vasco eran distintas, eran otras. De hecho, yo me afilié, no era una persona que le gustara la política, ni siquiera que supiera que era del PP, ¿no? Sabía que era de derecha, sabía qué convicciones tenía, pero bueno, yo me afilié por otras razones, ¿no? Y era, en ese momento, pues todos mis compañeros estaban amenazados y estaban con escoltas. Pero quizá la anécdota más curiosa es cuando a mí me dicen para ir al Congreso de candidata y yo estoy en el trabajo. De hecho, en mi trabajo nadie lo sabe y mi familia tampoco. Se filtra en prensa y sale en todos los periódicos del País Vasco y en ese momento yo estoy trabajando y digo, a ver, ¿a quién se lo digo primero? ¿A mis padres o a mi jefe, que lo tengo justo detrás? ¿Y qué hiciste? ¿A quién se lo dijiste primero? Pues evidentemente a mi jefe, que lo tenía justo detrás, al menos de medio metro y que iba a desaparecer en dos semanas. Lo bueno es que, claro, nosotros somos cinco hermanos, somos en verdad Álvarez Fanjul, lo que pasa es que al tener una gemela y tantos hermanos de toda la vida nos han llamado los Fanjul. Entonces, en el trabajo despistaba un poco porque para ellos era Beatriz Álvarez, ¿no? Yo jugaba con una doble identidad, pero fue muy curioso porque es que mis padres alucinaron en colores porque de estar en la empresa ellos sabían que colaboraba, que estaban Nuevas Generaciones, al final era secretaria de Nuevas Generaciones del País Vasco. Ellos se pensaban que al final lleva actos a aplaudir. En ningún momento les tuve al día ni de los artículos que escribía ni de las responsabilidades que tenía, ¿no? Les mantuve un poco al margen por, al final, por cuidarlos porque era un tema que sé que era complicado en aquel momento y tampoco les quería preocupar, ¿no? Pero luego al final, como no se pueden poner puertas al campo, pues pasó lo que pasó. Yo creo que hay muy poca gente que ya no os haya visto, pero para el que no lo haya visto vamos a enseñarles cómo son Víctor Camino y Beatriz Fanjul pisando el terreno. En acción. Por eso me gustaría lanzar hoy un mensaje claro a todos los españoles, especialmente a los de mi generación, cualquiera que sea su posición ideológica. La política no debería ser esto, la política no es esto. Y no tenemos ni un minuto que perder frente a la emergencia climática, frente a la emergencia feminista o frente a la falta de oportunidades de una generación que necesita volver a ilusionarse por la política. Ha sido un gusto, de verdad, Víctor, Beatriz, estar con vosotros hoy. Lo digo de verdad, ¿eh? Os, bueno, pues os deseamos muchísimos éxitos en vuestros caminos, que os veamos mucho tiempo y que os veamos pactando, sobre todo. El placer, bueno, es mío y yo creo que también coincidimos que nuestro y al final pues lo haremos, tendremos espacios para hacerlo y los que nos queráis dar pues también entraremos y a cambiar la realidad, que es para lo que estamos. Aquí está siempre nuestro sofá para vosotros. Vea, mejorate, intenta pasar estos días lo mejor posible y ojalá te veamos pronto aquí en la azotea, ¿vale? Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias a todos los dos.